En la sierra Yo no tengo por manadas En la sierra y sus colinas Sembren más de cien hectáreas De una hierba que es muy fina Y no le gustan las vacas Yo no tengo a que ir al norte De allá me llegan los verdes Yo aquí me los gasto alegre Con las damas que me quieren Para comprar al gobierno Se necesita dinero Con unas vacas de verdes No estén ciegos los convierto Si un día mis cargas te tienen Van a ser muchos los muertos Y un saludo a toda la raza De la sierra morena De su amigo y servidor El Piero Traigo sangre de pelino Por eso vivo en la sierra Por sombra tengo los pinos Por guardaespaldas las vieras Soy traficante Soy traficante es muy cierto Cien por ciento panza verde Me gusta mucho el dinero Los gallos y las mujeres Para comprar al gobierno Se necesita dinero Con unas vacas de verdes Con unas vacas de verdes No estén ciegos los convierto Si un día mis cargas te tienen Van a ser muchos los muertos Un saludo